Fue Colombia a tratar mercancía, pero es tanto, ya lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, le dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que completaron la lana Lo mataron a Estados Unidos, allá en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, el grande jefe lo necesitaba Se enteró del problema Carrillo, y a Colombia amantó una persona Localízame ese desgraciado, quiero el hombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era socio de gran importancia, dicho y hecho salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran sinaloense tranquilo Ay me apuntan los treinta millones, a la cuenta que tienes conmigo Ay 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 no más No señor son aparte las cuentas, si un paisano me paga o lo mato Mira el socio le ha abierto una cosa, siempre ustedes haremos pedazo Por cada mexicano que mate, cien por uno será nuestro trato Por ahí dice que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato